Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Hoy estamos conversando sobre imagen personal y liderazgo. Lo estamos haciendo con Cristin Costa, experta en imagen. Y con Alejandro Nieves, experto en temas de liderazgo. Nos han llegado algunas consultas a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y son sobre los siguientes casos. Uno, el estudiante que va a buscar un trabajo va a ser su primera pasantía en una empresa. Cristin, ¿cómo debe ser su look? Es un sencillo aspirante a su primer cargo. Un estudiante. Bueno, mi recomendación, lo más obvio, es que sea un look sencillo, que una camisa bien planchada. Sobre todo que se vea aseado, que se vea sencillo y que se vea como una persona estable. Una persona cuidada, o sea, una persona con una higiene personal adecuada, uñas limpias, cabello arreglado, es suficiente. No necesita un look exagerado, por supuesto, porque eso, lo importante es que todo eso sea subliminal. Y que también se vea profesional. ¿Qué puedes agregar en cuanto al tema del liderazgo a un aspirante, un primer trabajo, un estudiante? La imagen siempre es importante en el liderazgo porque es tu identificación frente a los demás. De tal manera que, como dijo Cristin, tiene que ser un look pulco, que demuestre pulcritud, organización. O sea, yo creo que la imagen también demuestra cómo está organizada esa persona. Y que transmita confianza también. Correcto. Sí, eso es muy importante porque genera la capacidad de trabajo, de credibilidad y, por supuesto, vende. Esto es Gerencia para Todos. Ya continuamos con este tema. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.